La Alcaldía de Barranca Bermeja acompañó las diferentes mesas de negociación que se llevó a cabo entre Ecopetrol, firmas contratistas y diferentes asociaciones quienes venían solicitando el cumplimiento de una serie de requerimientos. Nos complace informar que a esta hora se abren las puertas para que los trabajadores ingresen nuevamente a sus sitios de trabajo. Este es el gobierno de las obras que se caracteriza por buscar escenarios de negociación, de diálogo y concertación.